Vamos a ver, grammar, te pone aquí Complete the text with the correct present continuous form of the birds in brackets Entonces te he puesto aquí, I studying, no Pues me ha dicho mi maestro de in brackets, está bien No, está mal El presente continuo siempre es sujeto Auxiliar Más el verbo to be, que es el auxiliar aquí Más el verbo, que sea, más ING ¿Vale? Entonces sería, I am studying, ¿ok? ¿Ok, this is my God? Safe Ok The rest, I'm also Si te dice, I'm also Also significa también Y te pone practice, pues es practicing También estoy practicando, lo que sea Y aquí he puesto, Chi, train Es que, claro, es que hay verbo ¿Que my future viene así? No Ah, este está bien, pero train con ING no está Si pone, my sister's a runner Mi hermana es una corredora She's got a big race next weekend Y tiene una importante carrera la semana que viene She trains every day Sería, she trains every day O Esto sería presente O, she's training every day Nemesio, ¿quieres dejar lo que tiene en la mano? Y ponerte A copiar lo que estoy escribiendo A tomar apuntes Ahí está Aquí pone En negativa We are going shopping No vamos a ir a comprar En afirmativa sería We are going shopping Buena One moment One moment One moment One moment One moment One moment Venga They Te pone aquí They are They aren't talking to us En afirmativa sería They are talking to us It isn't working Y tú pones it working ¿No? Siempre hay que poner el auxiliar It is working Es igual que en español Nemesio Eso Está Funcionando Tienes que poner el verbo Zero start en inglés Que es el verbo tui ¿Vale? Aquí ha puesto Esto quién te la corregió Nemesio No crees Sí No Sí Vamos a ver Aquí te pone Que forme una pregunta Con what Y watch ¿Vale? ¿Tú sabes la página La de Remaes? No Sí, ya la de Remaes no Bueno Te digo yo que no Entonces sería Pone What are you watch? No, sería What En interrogativa Are You Watching En interrogativa ¿Cómo es? El verbo tui Am Is Or El sujeto Más el verbo Con el ing Al lado ¿Qué más? What are you doing? Very good David Played football Pone aquí David Are Played football No David Is Playing Football Demencia A partir de ahora Todas las tareas que haga Te las va a traer Y te las voy a corregir Todas Y te va con las cosas bien hechas ¿Vale? Si te equivocas en algo Pues yo te lo corrijo ¿Qué paso estoy? Este es mi trabajo Can Muy bien ¿Qué significa can? Puedo Can Y can O se I can swing No es yo puedo nadar Es yo sé nadar ¿Vale? Pero eso está bien ¿Eh? Sí Está bien Bien Deja eso Deja eso Se habrá equivocado Ya está Pone aquí Pro sports Coaches Are always Fins Música ¿Qué es esto? ¿Qué? Ahí es el ejercicio este Entonces tienes que leer Lo gris Are always Y aquí pone Trying to help you Y tú has puesto Fins Música Tío Te pregunto ¿Qué pueden hacer? Pero no pone aquí Fins Música Aquí lo pone claramente Are great coaches Are always Trying to help you Tío La pronunciación mía Es A ver ¿Cómo te lo digo? Los gris No saben Que soy español O sea Me confunden Tú imagínate Dicen ¿Tú eres español? Digo Digo Fui a recoger La perra Había unas cuantas mujeres allí Una era española Pero estaba hablando en inglés Porque allí la gente que va Es inglesa Y yo hablando en inglés Me voy Y me dice Adiós Y digo Hasta luego Dice Que depende de lo que estudien No lo sé Venga At Summer Arts Camp You can You can Learn new instruments Write songs And practice for a concert At the end of the week Que yo Make a show A short film Que no lo pone Summer Arts Camps Are Teachers Are Summer Art Camps Are Teachers Are ¿Quiénes son los profesores? Real artists Artistas verdaderos Pues me has hecho En inglés Dice Que parezco Un alemán Sí No sé ¿Y esto que no está hecho? No lo sé Vamos a ver Vamos a ver Tú para que va a la Academy ¿Y para que vienes aquí? Si no lo sabes hacer ¿Qué tienes que hacer? ¿Y por qué no pregunta? Porque tenía sueño ¿Y te deja las cosas sin hacer? No ¿No que vas? Eso está sin hacer Pues eso no puede ser Nemesio Esta es tu responsabilidad ¿Vale? Tú vas a ser maestro Pero no de inglés ¿Y qué? No vas a ser maestro Entonces Para ser maestro infantil Según tú Solo hay que saber Lo que saben los niños ¿No? Entonces Bueno Hay una cosa que se llama Pedagogía Que es aprender a enseñar De lo cual Tienes que aprender mucho Pedagogía ¿No es lo de Habla bien? No Pero también Trata de ir Pues culpa de eso También Para los que pronuncian mucho A ver Tú ¿Qué maestro Vas a hacer Si te niegas a aprender? ¿Cómo le vas a decir A los niños Que aprendan más? ¿Con qué justificación? Moral y ética Si tú no aprendes De lo que más se aprende Es del ejemplo Si tú aprendes Los niños van a querer aprender Si tú no aprendes Sí, me lo sé ¿El qué? Bueno Yo me lo sabré ¿El qué? Si dejas las cosas sin hacer No te lo vas a saber Venga I have a great time I have a great time Yo tengo un gran tiempo Oye, me lo estoy pasando muy bien Pero estás hablando de ese momento Entonces aquí he puesto I'm having Has puesto la E No sé por qué No El have Se quita la E Estoy pasándomelo muy bien We are having French classes everyday Esto no es presente continuo Esto es presente simple Cuando es algo que haces todos los días Se usa presente simple Entonces sería We have French Classes Every day No, porque la has dejado Es que no has puesto nada I don't having classes all day No I don't have it No Es presente continuo Porque es de hoy I'm not having Nemesio ¿Quieres dejar eso En la mesa Y no tocarlo más? I'm not having Classes all day Pero es que no sé Porque no lo estás escribiendo We are only having Classes in the morning Si es in the morning Es todos los días Entonces tiene que ser presente simple We only have Or we have only Classes in the morning Pero todos los días no era Every day Si, pero si dice por la mañana Se supone que es todos los días In the afternoon We are doing sports And other activities Pues no sería We are doing Sería We do Te voy a poner número Y ahora lo escribe Siete After that We are cooking French food French food We cook Presente simple At the moment At the moment Es en este momento En este momento El presente continuo I'm making a film Today our instructor Shows us How to use the camera Today Hoy nuestro instructor Is showing us Nos está enseñando I'm not wanting to come home I'm not wanting No, el verbo want No se usa en presente continuo Sería I don't want I don't want a lover I just need a friend Entonces ¿Y el libro dónde está? Eh, me lo he dejado ¿Y cómo vas a estudiar para el examen? Es que eso Es lo que está en el examen Vale, pero es que la mitad no está hecho Esto no está hecho Esto no está hecho Esto no está hecho Esto no está hecho Es que no son todas las páginas ¿La del instituto? ¿La del instituto? ¿Y qué hace allí? Es que se me olvida Y tienes un examen mañana Sí ¿Y así lo piensas preparar? Que nos ha dicho que solo cae esto Otra vez Y lo que no está hecho ¿Y lo que no está hecho qué? Pues lo intento hacer No, lo intento no Lo hago Ponte a hacerlo Y bien Yo te he corregido este Pero los demás también los tienes que hacer Y te he corregido esto Así que te pones a hacerlo en un folio No aquí ¿Por qué? Para que tengas que escribir más Para que te doy más la mano No Venga